Esta es una segunda etapa de Balun en la comuna de Frutillar, ¿en qué consiste esta segunda etapa? Mira, la segunda etapa consiste en conformar lo que nosotros llamamos los Silbalun, que son los comités de innovación local. Hoy día, 24, estamos partiendo aquí en la comuna de Frutillar y vamos a continuar también en las otras tres comunas de la cuenca, en la Coyanquiwe, en Puerto Varas, Yanquiwe y Puerto Octay, para trabajar o seguir trabajando con los emprendedores Balun en poder abordar el seguimiento de sus emprendimientos, los desafíos locales que reúnen a un territorio y también en la formación, ¿no es cierto?, o la continuación de la formación en aquellas materias que ellos estimen convenientes como comité. Y estos mismos comités, al mismo tiempo, se van a transformar en portavoz de la innovación y el emprendimiento en cada una de las comunas y ojalá en una gran voz de innovación, de emprendimiento, de empuje y de colaboración en la cuenca, en la Coyanquiwe. Sí, ha sido un gran aporte. Ahora también muy contentos nosotros porque partieron en Frutillar y están agregando las otras tres comunas, Puerto Octay, Yanquiwe y Puerto Varas, a su programa. Ha sido para nosotros benéfico. Las personas están muy contentas con su desarrollo, con su emprendimiento y eso sin duda que va a afectarles muy positivamente, más aún cuando nosotros como municipalidad podamos aportarles lugares para que vengan sus productos de los cuales están ahora definiendo las estrategias de venta y producción. Es una especie de organización comunitaria, por decirlo de alguna forma, de los propios socios que comienzan entonces a desplegar sus propias habilidades, a compartir entre ellos, a generar redes. Para nosotros es muy importante la mirada de la cuenca del lago Yanquiwe. Ese es el territorio en el que vivimos, del que participamos y el que nos interesa desarrollar. Fue, recuerdo, una convocatoria impresionante el primer encuentro y posteriormente el curso fue muy exitoso, estamos contentos por aquello y la etapa que se inicia ahora, que es la creación de los comités de innovación local, son un segundo paso en la línea de respaldar los emprendimientos de la comuna, de ayudar a los pequeños emprendedores, a quienes tienen ideas o negocios en marcha, a desarrollar su trabajo de mejor forma. No todas las personas tenemos habilidades emprendedoras, por eso es importante que aquellos que tienen ese talento lo puedan desplegar con el apoyo, en este caso, de Balloon.